Saliendo del pretorio marcha una procesión Con rumbo del calvario sufriendo está un varón La cruz sobre su espalda llegando le está No puede caminar No, no puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De ellos ten compasión Ser Se tengo de un amigo Se tengo de un amor Se tengo de un humano Que tenga comprensión Y hacer de esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No, no puede avanzar Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas Perdónale sus faltas No mires su actuación De ellos ten compasión Perdónale sus faltas Se tengo de un amigo Se tengo de un amigo Se tengo de un humano Que tenga comprensión Y hacer de esta sangre Que derramando estoy Por su salvación Por su salvación Perdónale sus faltas Perdónale sus faltas